¡Gracias! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡No! 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 ¡robiosa! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! 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 ¡Eren! ¡Mati! ¡No puedo comer tanta! ¡Mati o Mati! ¡Mati o Mati! ¡No puedo comer tanta! ¡Listo! ¡Lenía! ¡Los atentamos! ¡Longuila, longuila! ¡Adi más, Lute! ¡Dipo, Lona! ¡Mati, Lado! ¡Mati, Lado! ¡Feliz Año Nuevo! 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 19 ¡Vengan! 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 ¡Feliz año nuevo milenio! ¡Feliz año 2013! ¡Feliz año 2013! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 I'm driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I sing for you. Though you can't hear me when I get through, I feel you near me, driving in my car, driving home for Christmas, driving home for Christmas. With a thousand memories, I'm driving home for Christmas. With a thousand memories, I'm driving home, driving home for Christmas. Yeah. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!